Pienso en un lugar bonito En algún momento de tu vida en el que hayas sido realmente feliz Y respirando, respirando Y avanzo Imagínatelo ¿Por qué estoy en un lado y estás enamorada de él? ¿Podrías haber dicho alguna vez que estamos en la punta de él? ¿Por qué estoy en un lado y estás enamorada de él? Gracias por ver el video. 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 Gracias.